Estos datos son increíbles. Desde el principio hasta el final de este video encontrarás información fascinante y sobre todo muy interesante. Disfrútalo. La cámara digital más grande del mundo captura las imágenes más amplias jamás vistas del universo gracias a sus 3.2 gigapixeles y es lo suficientemente potente como para detectar una pelota de golf a 25 kilómetros de distancia. Está ubicada en Chile, en el Observatorio Astronómico Vera Rubin, para conseguir las mejores imágenes de estrellas y galaxias jamás observadas y ser catalogadas para su estudio. ¿Sabes qué es dentro cronología? Es el estudio que determina la edad de los árboles basándose en los aros de su tronco. Con esto no solo se puede determinar la edad, también descubrir factores climáticos durante su crecimiento. Fue Leonardo da Vinci quien descubrió que estos anillos se formaban en ciclos anuales y que, por lo tanto, cada anillo en el tronco de un árbol marca un año de crecimiento. La morfología, la densidad o el tamaño de un grupo de anillos puede revelar eventos ocurridos en el pasado, como sequías, inundaciones, incendios e incluso erupciones volcánicas. Gracias a los datos obtenidos mediante dentro cronología podemos saber cómo cambió el clima en el pasado. El esturión de belugue es el pez de agua dulce más grande y pesado del mundo. Estos peces gigantes crecen hasta 4.5 metros de largo y pueden llegar a pesar más de 1.100 kilogramos. Además, este animal es bastante apreciado por sus huevas, ya que suelen venderse como caviar gourmet. Esto seguramente no lo sabías. La flecha que aparece junto al ícono del sortidor de combustible es la encargada de indicar de qué lado está la toma del depósito. De esta forma sabrás en qué dirección estacionar tu auto para agregarle combustible. El RH nulo es uno de los tipos de sangre más raros en la actualidad. También conocido como sangre dorada, las personas portadoras tan solo pueden recibir transfusiones de RH nulo. Esto no debería ser un problema, excepto porque tan solo existen unos 50 casos en todo el mundo. La lengua de troll es una formación rocosa situada a unos 1.100 metros sobre el nivel del mar en Noruega. El acantilado sobresale horizontalmente de la montaña, a unos 700 metros sobre el lado norte del lago Ringedalsbatnet. Para llegar a este sitio debes caminar unas 4 horas en un ascenso aproximado de 900 metros, que pueden hacerse entre los meses de junio y septiembre de cada año. Cada vez que miras al cielo en una noche estrellada estás viajando en el tiempo. Sí, en el tiempo. Por ejemplo, cuando miras Sirius, que es una de las estrellas más brillantes de la noche, está a una distancia de 8.611 años luz. Ese es el tiempo que le ha tomado a la luz para llegar hasta tus ojos, o sea que estás viajando en el tiempo más de 8.000 años atrás. Seguramente has visto en muchas películas la imagen del psicólogo o psiquiatra mostrando al paciente unas cartas blancas con unos dibujos sin ningún tipo de forma. Esta prueba psicológica es real y se llama Test Terrors Check, y se utiliza para determinar los rasgos de la personalidad de una persona y si podría tener algún tipo de desorden psicológico. Consiste en una serie de 10 láminas que presentan manchas de tinta, las cuales se caracterizan por su ambigüedad y falta de estructuración, pero ayudan a los psicólogos a escudriñar en la mente de sus pacientes. ¿Sabes dónde tienes el hueso más pequeño de tu cuerpo? Es el estribo y es un hueso perteneciente a la cadena de huesecillos del oído medio, localizado en la caja del tímpano. Tiene una longitud entre 2.5 y 3 milímetros. Denis Tito en el año 2001 se convirtió en el primer turista espacial de la historia y, además, en la segunda persona con más edad en viajar al espacio, ya que en aquel momento tenía 60 años. Tito pagó la abrumadora cantidad de 20 millones de dólares a la agencia federal rusa. El árbol del tule es el árbol con el diámetro de tronco más grande del mundo con 14.5 metros de diámetro. Su edad real es desconocida, pero según estimaciones es de más de 2.000 años. Se localiza en el atrio de la iglesia de Santa María del Tule en Oaxaca, México. El pasaje de Drake es considerado por los navegantes el punto más peligroso del océano y se encuentra en una franja de mil kilómetros de ancho y conecta los océanos Atlántico y Pacífico entre el Cabo de Hornos. Es una zona de transición climática que separa las condiciones subpolares frías y húmedas de Tierra del Fuego y las gélidas regiones polares de la Antártida. De ahí que sus aguas sean consideradas las más peligrosas o tormentosas del planeta. Conforma una convergencia masiva de olas de casi 9 metros de altura, viento y corrientes. El caracol africano es una especie invasora y como la mayoría de los caracoles terrestres, deja un rastro de baba mientras se mueve para protegerlo mientras viaja por terreno accidentado. Las babas de este caracol contienen gran cantidad de parásitos y uno de ellos, el gusano pulmonar de rata, puede afectar el sistema nervioso central humano y causar meningitis, así como otras enfermedades que pueden ser letales para los humanos. La rana dardo dorada es el animal más venenoso del mundo. Una sola rana puede contener hasta 1.9 miligramos de batracotoxina, lo suficiente para matar a 45 mil ratones, se estima que esa cantidad sería suficiente para matar entre 10 y 20 personas. La flor más grande del mundo es el aro gigante, su nombre científico es Amorcopayus. En Alemania se presentó un ejemplar vivo de 2.74 metros de altura y con un peso de 126 kilogramos. Esta especie es originaria de las selvas tropicales de Sumatra y además de su extraordinario tamaño, posee otra característica que la hace única, desprende un fétido olor a carne podrida, lo que impide estar cerca de ella por mucho tiempo. Por esta razón se la ha denominado flor cadáver. Está dentro de la denominación de inflorescencia, que conforma una sola unidad no ramificada, similar a los girasoles. Los músculos de nuestros ojos se mueven mucho más de lo que imaginas, aproximadamente 100 mil veces al día. Eso equivale a que para que los músculos de la pierna hagan la misma cantidad de ejercicio, deberías caminar aproximadamente 80 kilómetros por día. ¿Sabías que la famosísima ensalada César no tiene nada que ver con Julio César, el emperador? Fue creada por César Cardini un ítalo americano en México un 4 de julio de 1924. Rienz es una pequeña isla del mar Báltico en la que, en el pasado, los nazis la utilizaron para la investigación de armas biológicas. Actualmente científicos alemanes están desarrollando vacunas contra virus que podrían salvar vidas. Este instituto alberga una larga lista de patógenos como rabia, peste porcina africana, virus de Crimea-Congo, gripe aviar, enfermedad de las vacas locas, ébola, fiebre del Valle del Rif, influenza, SARS-CoV-2, entre otros. El lugar está categorizado con un riesgo de nivel 4, el máximo en Alemania. Este sitio es considerado uno de los más peligrosos del mundo. El animal más viejo del mundo se llama Jonathan y nació en 1832, cumplió 190 años en este 2022. Jonathan vive en Santa Helena, una isla en el Océano Atlántico Sur. Desde hace años no tiene ni vista ni olfato, pero sigue moviéndose con soltura por las tierras de la residencia del gobernador de Santa Helena. Sir Neil Solave es un pingüino rey originario del zoológico de Edimburgo en Escocia. No solo es bello, sino que ostenta el rango de coronel en jefe de la Guardia Real Noruega.